Gusto al diputado presidente de la comisión, diputada Gargasca, gracias por la invitación a esta comparecencia y le damos la mayor de las bienvenidas y los buenos días a la doctora Alejandra Aguirre Crespo y a todo su equipo que nos está observando desde las redes sociales y a quienes se encuentran aquí presentes también. Por supuesto, muy buenos días a todas y todos los presentes. Lo que hagamos en lo individual impactará en lo colectivo. Fueron las palabras de la Secretaria Estatal de Salud el día 18 de marzo en este mismo recinto legislativo. Cuando en Quintana Roo todavía no teníamos idea clara de lo que la pandemia significaba. Se me quedaron muy grabadas sus palabras porque a lo largo de todos estos meses hemos visto más que claro que lo que hagamos nosotros mismos, cada acción individual, cuenta en lo colectivo. Y con esa visión usted ha llevado a cabo una serie de estrategias que hoy reconocemos a nombre de la Bancada de Acción Nacional. La diputada Lili Campos, la diputada Cristina Torres, el diputado Eduardo Martínez y una servidora nos sumamos al reconocimiento que se ha expresado en este pleno. Como coordinadora de bancada le quiero reconocer que no se dejara presionar por el pánico, que en todo momento haya mantenido el temple para manejar la situación que era una pandemia mundial. ¿Qué es una pandemia mundial? Una situación que nos ha cambiado la vida a todas y todos. No fue fácil como mujer aguantar la presión, pues no solo estamos en crisis de salud, sino también en crisis económica, que ha generado la reducción de contagios precisamente el mantener esa firmeza para no ceder ante las múltiples presiones. Sin duda ha sido complicado para todos. Por un lado la reactivación económica y por el otro seguir cuidando de las medidas sanitarias. Yo le reconozco el poder haber hecho esos cambios estratégicos y haber tomado las decisiones necesarias en conjunto con el gobernador del estado, Carlos Joaquín, para que hoy por hoy estemos en una línea de contagios que se ha mantenido en este momento en control. Por supuesto que lamentamos las pérdidas muy, muy lamentables de todas y todos los quintanarroenses que hoy nos faltan. Y desde aquí le mandamos un abrazo solidario a todas sus familias. Sin embargo, pudiera haber sido todavía más catastrófico de no haber tomado como sociedad esas medidas en equipo. Y por ello un llamado, un llamado a todos los empresarios que hoy se están sumando a estos protocolos para seguir manteniendo la sana distancia. Desde aquí, como Poder Legislativo, les pedimos a todas y todos los quintanarroenses no bajar la guardia. Seguir trabajando en equipo con las instituciones de salud, con las instituciones de gobierno, para que Quintana Roo no tenga mayores cifras. Sabemos, una vez más reitero, que es una pandemia que nos ha cambiado la vida a todas y todos. Que hoy las autoridades de todos los órdenes de gobierno están intentando hacer su mejor esfuerzo ante lo desconocido. No ha sido fácil, nada fácil, pues la pandemia no es el único tema que se atiende en los hospitales de Quintana Roo. Y aunque seguramente quisiéramos tener números mejores, aunque seguramente todos queremos que las cosas estén mejor, también hay que reconocer que no ha sido fácil hacerlo solos. Que en el principio nos enfrentamos a una situación que el Estado atendió con recursos propios. Me da mucho gusto que hoy tengamos más respaldo. Me da mucho gusto que hoy estén llegando los recursos. En un principio, el Estado tuvo que absorber todos esos gastos como equipo y como Estado. Desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta decimosexta legislatura, y como integrante de la misma al ser coordinadora de bancada, también tomamos acciones al respecto. Recursos que eran destinados, por ejemplo, a comidas del personal, a eventos, que hoy se dirigen a precisamente apoyar a la población de manera directa, incluso a las instituciones de salud, con material médico. Como diputada, también he vivido de cerca con los pacientes la situación que hoy enfrentan. Y sé que la Secretaría de Salud Estatal tiene muy difícil la tarea. Que el Insabi llegó en un año especialmente crítico y especialmente difícil. Que hoy por hoy las y los mexicanos no vemos una mejoría. Que seguramente vendrá lo deseo de todo corazón. Pero hoy por hoy, la desaparición del Fondo de Gastos Catastróficos, la falta de medicamentos para los niños con cáncer, es una realidad. Es una realidad que no podemos negar. Y va más allá de lo que la Secretaría Estatal de Salud puede hacer. Por ello, reitero, que son muchas las exigencias que hoy podemos manifestar. También son muchas las situaciones que podemos abordar. Pero me sumo al llamado de los compañeros que han manifestado que hoy no es día de echar culpas. Hoy es día de reconocer el trabajo. Hoy es día de sumar esfuerzos. Hoy es día de hacer trabajo en equipo. Desde aquí le mando también un saludo a todo el personal médico de Quintana Roo. A los hospitales, a todos los que trabajan en los hospitales, a las enfermeras, a los químicos, doctoras y doctores. Muy en especial a la doctora Leilio Osorio, directora general del Hospital de Isla Mujeres. Al director del Hospital de Cantunilquín, al doctor Homero León, al doctor Vargas, a la doctora Blancas de Cancún, que están haciendo un esfuerzo extraordinario con jornadas verdaderamente largas. Por supuesto, en uso de sus conocimientos y de su vocación, dando todo para que los pacientes ante una enfermedad desconocida puedan estar lo mejor atendidos. Por supuesto que falta mucho por hacer, pero reitero, hoy es día de sumar esfuerzos. Hoy es día de hacer equipo. Y en ese sentido, cuenta con nosotros quienes vamos a trabajar desde el integrante que tenemos en la Comisión de Hacienda para que los recursos que tenemos en el municipio y en el Estado y desde donde podemos trabajar sean utilizados de la manera más óptima y que la prioridad este 2022 sea, por supuesto, el sector salud. Reitero una vez más, su temple como mujer para llevar a cabo una labor titánica en un año especialmente difícil. Desde aquí le digo que cuenta usted con 25 aliados y aliadas para trabajar en el tema de salud. Que le enviamos toda nuestra solidaridad a los pacientes que en este momento están enfrentando esta enfermedad y le pedimos a la sociedad seguir trabajando en equipo con el gobierno federal, con el gobierno estatal y con los municipios para llevar a cabo los protocolos de salud y seguir cuidándonos. Vienen momentos que se pondrán difíciles. El tiempo y las condiciones climatológicas no ayudan a mantener a la población totalmente sana. Las enfermedades respiratorias seguramente incrementarán. Y es necesario poder seguir cuidándonos en equipo. Le agradezco mucho su presencia. Seguimos al tanto, pendientes y vigilantes de lo que suceda con la sociedad. De manera directa con las y los quintanarruenses y también con las instituciones de salud. Y por favor envíele un saludo caluroso al gobernador del estado, Carlos Joaquín. Y también hay que decirlo así, al secretario de salud federal. A quien la gran mayoría de los mexicanos no conocemos. Gracias secretaria por estar aquí. Muchas gracias, diputada Atenea. Muchas gracias de verdad por el reconocimiento que hace a la labor que se desempeña en los centros de salud, en los hospitales, en cada uno de los puntos donde se brinda una acción de servicios de salud. No solamente es ahí, hablo por ejemplo del equipo de médico en tu casa, de las caravanas de la salud. Con usted hemos hecho mucho trabajo de campo en muchos lugares de la geografía estatal. De verdad, muchísimas gracias. Con sabiduría y dignidad y de la mejor manera atiendo esta labor que me han encomendado desde hace ya algunos años. Por supuesto que sus palabras como autoridad y también como profesional y mujer no las puedo dejar pasar por alto porque hoy día en la Secretaría de Salud colaboramos y elaboramos un grupo de mujeres muy profesionales, académicamente muy sólidas, que sabemos trabajar en equipo y que nos queda claro el objetivo de la institución. Es un gran reto efectivamente para las que somos mujeres poder atender una encomienda como la que hoy día tengo la gran fortuna de llevar. Muchas gracias por sus palabras porque esto lo único que hace es reforzar que las mujeres tenemos la capacidad académica, el temple para poder llevar al frente y a buen puerto una institución como la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las mujeres que trabajan conmigo en esta institución y que todas tenemos esta visión de solidaridad y de sororidad unas con otras. Muchas gracias a todas las mujeres de la Secretaría de Salud. No puedo dejar de reconocer que también existe una gran colaboración y compromiso de todos los hombres que hoy día están desempeñándose en diferentes puestos de la Secretaría de Salud. Y por supuesto que agradeceré siempre la puesta de sus ojos en las acciones que hagamos cada uno de nosotros porque una de nuestras obligaciones será la rendición de cuentas oportuna y transparente. Muchísimas gracias, diputada. Muy amable. Gracias.